¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ya estamos aquí en Perú. Ya hemos llegado hoy día en la madrugada, así que no durmió nadie, súper cansada. Pero estamos listos para, como pueden ver la ropa, si alguno no recuerda, grabar promo. Y evidentemente, no estoy sola, porque siempre, siempre estoy acompañada de una quinceañera que acaba de cumplir 15 años con usted. ¡Danita! ¡Danita! Te cuento un chiste, Dani. Cuéntame un chiste, por favor. Ok, empieza así. Amor, dame al bebé. ¿Al bebé? ¿Al bebé? Al bebé. Ah, ya, sí, espera. ¿Espera qué? ¿A que llores? ¿Por qué? Porque no sé dónde está. Dani, es tu turno. Bueno, yo, en la lista de mis cumpleaños, que hice que me regale, era un palito para ser feliz. ¿Un palito para ser feliz? Y me regalaron un consolador. ¿Un consolador? Yo no pedí un consolador, pedí un palito para ser feliz. ¿Un consolador para ser feliz? Dale una pregunta. Esto no es un chiste, pero, ¿qué edad has cumplido ayer? 28. ¿28? Sí. Pero eso lo vienes diciendo hace cinco años atrás. Para que tú veas que no soy de la gente que dice una cosa y luego otra. No, 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 no.